Dos equipos que se cruzan en el campo y que ponen al frente sus ganas de fútbol. ¿Cuál de estos dos se llevará el triunfo en este clásico? Es un enorme gusto recibirlos en esta gran cita del fútbol, un evento de máxima calidad. En los comentarios estará Mario Alberto Quimpes y relatándole cada una de las jugadas. Aquí les habla Fernando Palomo. La acción se desarrolla en la China Super League. Hoy será un espectáculo Mario Alberto. La verdad que el condimento para ver este partido tenemos porque son dos equipos que respetan mucho la pelota. Estos son los 11 titulares de los locales. Un muy defensivo 5-4-1, ¿no? Eso parece, pero también me da la impresión que puede ser hasta ofensivo. Hoy la visita presenta la siguiente formación. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3, dos jugadores pegados a la banda y algo que seguramente cambiará según se mueva el partido. Comienzan los primeros 45 minutos y nos ponemos las pilas. Lucas Cavallini, un pase elegante con clase. Ahora engancha y va para adentro. Gran acción. No le van a sacar tarjeta, pero sí se viene el tiro libre. Ya le dijo tranquilo Camilo, pero no le van a sacar tarjeta. No, la próxima le dice Camino, pero al vestuario. Lucas Cavallini, ahí se lleva la bocha tranquilo. Cuánta técnica para mover el balón, por favor. A ver, señores, vamos a disfrutar de este balón filtrado que generó el peligro, por favor. Y depende de la distancia que estés, la podés colocar o pegarle fuerte. Este señor prefirió pegarle fuerte y terminó la pelota con colas. Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos. Ahí la deja seguir al árbitro. Lucas Cavallini. Navarro. Clarísima oportunidad. Se les ha ido una gran ocasión de gol en el último momento. Y siguen la diferencia de un gol. Y es una pena que esta jugada que había sido maravillosa, no haya terminado el gol también. A ver qué destino tiene este ataque. Bien tapado ese centro. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores. Y se pierde por el fondo. Esto lo han preparado. Guarda con ese, qué buena. Le ha quedado el esférico. Ojo que pueden pensar en la contra desde acá. ¡Claro oportunidad! ¡Colas! Y ahí saben que hay partido nuevo. Ahí tenemos, señores, la repetición de un balón metido en profundidad para el peligro de gol. Y acá en la repetición vemos con qué fuerza le pega esa pelota para que esta vaya derechito adentro del arco. Y la pizarra por ahora, uno a uno. Lucas Cavallini. Ha llegado muy bien a cortar Avanza bien con la pelota Amorilla Con este partido especial para él Señores, la repetición de este balón metido en profundidad Con un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada La verdad que acá le pega tan bien y tan fuerte Que esta vez la fuerza pudo más que la técnica A veces hay que usarlo también Y ya hemos visto que era un golazo El partido por ahora 2 a 1 No tuvo problema Se tiró al piso a quedarse con el balón Jugamos 120 segundos más de fútbol en este Le van a dar la ley de la ventaja Con este silbato Nos vamos con ellos al descanso Ahí está el pitazo inicial Arranca el partido y nos ponemos las pilas Ahí se lleva la bocha tranquilo Arranca ya la segunda mitad No hagas sufrir la gente, señor árbitro Que suene el silbato Se le están prestando todo Este cuerpo, amigo, que hay que protegerla Qué flojito ese despeje Acá les anunciamos el fin de la jugada Qué buena acción Hermosa asistencia y peligro Tapa bien pero sigue la pelota Uy, casi Y al equipo del visitante le falta dominio en lo que va del partido Ahora, las oportunidades para marcar No se hicieron esperar Tuvieron poquito la pelota Pero muchísima efectividad Qué bárbaro Cómo se quedó con el balón Le queda todavía media hora el compromiso La se viene en esa intercepción Se abre camino sin problemas Muy cerca Pasó cerca pero se ha quedado lejos el sueño de ampliar el marcador Con lo fácil que estaba Y fallan en el último momento Es increíble Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido Mueve bien la pelota en la cancha Y termina perdiendo la bocha Una verdadera pena Ahí se lleva la pelota regalada Va el ataque Buscan la igualdad Se ilusiona el hincha Pero ahí terminó todo Ocasión del empate Si no entra esta pelota No entra ninguna Mario El equipo necesita empatar La pelota no quiere entrar Pero lo están intentando Ha recuperado la bocha Ahí se esfuerza por mantener la pelota Escuchá Fernando Cómo anima a su equipo Para buscar el empate Va bien esa pelota No estuvo nada mal Marito Es increíble Si no consiguieron el empate en esta Olvídate Atentos que ya nos enteraremos De quién entra al campo Ahí nos muestran el tiempo Agregado Dos minutos Luis Amarilla Hasta acá llegamos No más Los locales Ahora mismo Se estarán preguntando Qué ha pasado Para que se les escape Uno de los partidos Más esperados De su temporada Y además en casa Este partido Se pierde por muy poco ¿Por qué? Faltó precisión Cuando se tenía que definir Y ese gol en contra Pues marcó el ánimo Del partido Vaya partido Que ha jugado Este muchacho Hoy ha salido Como el chico De la portada Definitivamente Un encuentro memorable Y lo bien Que lo está haciendo Hoy marcó Dos goles Y el equipo ganó Y nos vamos ya Con el arranque Del partido Nos ponemos las pilas Ahí se lleva La bocha Tranquilo Cuánta técnica Para mover el balón Por favor Se viene ¡Gol! Comenzó bien Todo esto Se les ha ido Una gran ocasión De gol En el último momento Y siguen La diferencia De un gol Claro oportunidad ¡Golazo! Y ahí saben qué Hay partido nuevo Avanza bien Con la pelota ¡Amarilla! ¡Gol! Este partido Hermosa asistencia Y peligro Tapa bien Pero sigue la pelota ¡Uy! Casi Ocasión de un empate Si no entra Esta pelota No entra ninguna Mario El equipo Necesita empatar La pelota No quiere entrar Pero No estuvo nada Malvarito Es increíble Si no Bien BM No 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 ¡Gracias!